Vamos a sacar licencia y voy a hacer un huvereño Ah, tú se lo vas a llamar siempre a usted Matías, ¿dónde estáis? San Bernardo, ven para el toque La concha de su madre Voy a dos cuadras de mi casa Apúrate, que voy a trazar Vamos a comprar el pan, vamos a comprar el pan Y si ustedes quieren un viaje, tienen que llamarme a partir del príncipe Matías, venga Digo, cuando se la da a ustedes, pedir la auto y yo hacer plaga de la calle Les cobro el doble Matías, necesito un Uber Oye, Maximiliano, Zamorini, Zamorón Dígame, señor ¿Usted ha comprado con Paypal? Sí Que se es que la otra vez me puse a comprar con Paypal y me cobró la tarjeta de crédito igual, bueno A comprar? ¿Pero en dónde compraste con Paypal? En G2A Este video está auspiceado por G2A.com, un jueguito más barato Sí, 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 sí ¡Chucha, trae el mao, weón! ¿Cuánto le pagaron, tío? Por ese publicidad ¿Cómo? ¿Cómo? Oigan, pasando a otro tema ¿Alguno de ustedes sabe si le toca devolución de impuestos? No, no tengo ni idea ¿Cuánto le? ¿Quién sabe usted? ¿El Mati y el Mati si tú trabajas ahí? No, ya no estoy trabajando hace rato Pero igual averiguan porque si trabajaste el año pasado No, el año pasado tampoco Mati debería averiguar, él trabaja todo el año, todo el día, todo el año ¡Ah, Mati! Ah, no, pero bueno, estáis haciendo la práctica No, 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 no Porque a mi me siempre me hace una weón de impuestos Sí, al Mati debería salirle esa devolución de impuestos Pero al Mati igual, pues si es que nunca la hiciste Todavía te he tenido... ¿Pero cuánto es, se supone? ¿Como para que valga la pena levantarme y ir para allá? No, weón Según lo que ganáis era No, weón, sí Pero casi siempre son como 30 lucas 30, 35 ¡Ah, entonces vamos al tiro! Te alcanzo para un juego en G2A.com, juego más barato Pueblo, ¿a dónde? Jajaja Mira, hace esta cara chica La venía pleniendo desde fuera Jajaja Ay, empezamos Cuidado, ¿gabas la King de la sorpresa? Sí, sí, la King Ah, qué buena Te extraño el King acá en bot, weón King te extraño Juan Day, amigo Juan Day, amigo Este año... Este año... Este año en mi empresa hay contrato colectivo No ¿Govern? Nada más que hacen como término de contrato una hueá así Y como que renuevan el contrato colectivo para los trabajadores Para la empresa Ah, qué fome La fome porque por término de contrato pagan 500.000 pesos para trabajar Mínimo Fome Y no Deberían pagar más Los mineros están alegando por 21 millones Una cosa poca Cuando yo sea costurera voy a alegar por... Atención Si te quiere a costurero, costurera Jajaja Jajaja Puta que no le puedo decir nada po' Es cierto, vamos por el único más cercano a la medicina que ha estudiado nosotros Realmente... ¿Y tú estás estudiando para enfermer... enfermera? Tecnólogo médico Tecnólogo médico Pero en realidad no es enfermero Este seguro que no es tecnóloga Tecnóloga No po' porque sería atorraste decir Oiga, tecnóloga médica No po' weón Las mujeres que estudian tecnología médica saben Que le van a decir tecnólogo médico Si Vos crees que le decís tecnólogo médico Una... 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 Una paciente weón Si Si La gente es weón Enfermera No Es verdad Enfermera Hola Mati Una vez O médico O doctor Ahora si creo Tecnólogo Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No, porque yo tengo flash Oh, me la hizo 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 No me salto pues weón Realmente te la hizo Revolthungla Yo piño que es culpa Justo el Super dice Revolthungla Que raro Yo lo estoy diciendo No quiero decir nada No quiero decir nada Pero aquí No, no, no No cambia ni la canción Andalea Ni que fuera copiloto No me la hizo No, no, no No. No, no, no No, no Lo estoy diciendo que es horrible No hay que romper No hay que romper Tu eris trinda weon Oya bonito pero no ¡El Maxi! ¡Nooo Maxi! Lo voy a salvar y el maricón se fue para allá ¿Pero tú salvaste? ¿Qué pedía al salvar? Jodala wea por intentar tirarle el escudo al mono reculero en este pastel conchetumargo Se enojó Joder Oh! Oh! Mueve que weon es tonto Mueve que No tengo nada Esto no es igual Necesito ayuda acá Si, se le van a tirar de caes De caes Desde acá que se le van a tirar Hay el insecto, ah que bueno este cabrón El insecto El insecto Ah mi primera kill que rico Un, dos, tres, un, dos, tres Pfff Es que así vamos Ponete una cumbia po' ves Aaaaah Cuidadoo Tranquila Mi intuición femenina me lo dijo Agachaste Mil besones vibrar Kevin sale de que estáis solo weon ¿Y donde estáis? ¿Y donde estáis? Tu corazón Aaaaah Lo estas perdiendo Kevin Kevin va quea weon no te muráis Si vos te murisis estamos perdidos No se va a morir el Kevin No se va a morir el Kevin Wanda y darle a algo Casi Te vieron man Chuche lo fallo Chuche lo fallo Ahora de mas Chuche esta rodeado Vamos cabros 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 Tengo que llegar aquí si Chuche 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 Ven por nosotros cabros Corran 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 Venian por el maxi Vamos sigamos puchando Vamos cabros Vamos Fallar la misión Rescatando al soldado Y por fiar al Kevin weon Le dijimos hace rato Y se quedo No hermano No si por fiar weon No si por fiar weon Fallaron la misión Es tu culpa Kevin Es tu culpa Kevin Es tu culpa que no te hayamos salvado Ando aca weon Te estoy puchando Le avisamos tambien al veon Oye que son perfectos weon Por culpa de ellos vamos a perder Por nadie mas Culpa de ellos Concha tu madre weon Solo yo si los flashes me avisamos Saikan Vamonos Saikan No cometamos el mismo error que esos muertos Ok Sii Buena Ahí te hace un triple weon Mata a esa weona fea No ya no Tu le vas a pegar un par de los hijos weon Te acabo justo el Nooo osea es que engrataste asi la ulti enserio No 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 Se agarraron al Psycan Se agarraron al Psycan Ah Se agarraron al Psycan Se agarraron al Psycan Oh que malo el Psycan Vamos Kevin Yo he de menor red ahora Por fin, por fin, por fin Yo te ayudaría pero no Psycan es tierno, no como tú Que golpea A ver A ver A ver Yo también lo voy al ataque Ahí no me has done Psycan, no gaste mucho tiempo en mí O Vivian no entiendo No eres tú, soy yo No soy yo, eres tú No soy yo y tampoco él Ajá Es que me acordé que una vez le dije eso al Maxi y como que quedó raro así Me miró raro Si pues si se puso hasta nickname en el En el Steam esa weá Ahí está la weá Yo y no tuvo una weá así Nada que es la weá Yo puse eso porque era Matiel y RL Y no era ninguno de ellos Y no podía ponerme Maxi Eso me acabó a hacer Maxi Qué foma el Maxi weón Cagó toda la historia Chifu Tengo que cagar A ver, a ver, yo me cago en el bañito nomás Yo no voy a cagar en cualquier lado Ah, pero me estoy muy rico Les conté la vez que me hice pipí en la micro No Ya Me hice pipí en la micro No está bien Como lo supo Chuche, vati y avísame Maxi weón Deja No Es malo el Kevin, ¿cachaste? ¿Lo que dijo? Kevin Voy a cachero Vale, Fedean Bueno Chucha, me están gankeando Chucha, me han gankeado Chucha, me arranque Dale, guarda un pulleoff Mira Oh, ese Wataka quedó un moco de vida Oye, si tenia el Ignite ¿Por qué me mentiste? Ah, entonces se le cargó rapidín ¿Ton rápido? No sé Curioso Es que cuando me mataron en bot No lo tenía, pero ahora sí Porque me han pasado 4 minutos Oh, cómo pasa el tiempo Cambia Todo cambia El tiempo va a ser la... El chofer El chofer El chofer ¡Gracias! ¡Gracias, güey! Son 6 años De 2007, güey Ya vos, güey ¿Cuántos años son ahí? 10 años, poquito Una vida de 10 años No sé, yo en 10 años No sé, yo en 10 años... Ah, ya ha pasado mi vida ¿Qué estás haciendo ese 10 años atrás? Ahí están en el jardín No, están en el colegio 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 ¿Me estoy diciendo viejo? No, no, no Su cara está en el colegio Su cara está en el colegio El colegio Que más joven Chico, güey Maxi, ¿por qué usted no es filósofo? ¿Qué, Maxi? Si fuera filósofo No sería yo Sería Maxi filósofo La piedra filósofal El Maxi filósofal El Maxi filósofal Se pone a hacer homúnculo este güey Se pone a hacer homúnculo este güey ¿Voy yo, voy yo? ¿Voy yo para allá? ¿Voy yo para allá? ¿Te he llegado yo para allá? Su chaco Nos separa todo, güey ¿Está luego? Corrí con chulo, madre Seca en la rí Como si me estoy fuera ¿Quién es este weón? Yo te ayudo Mira Maxi Larry weón ¡Jajaja! ¡Jajaja! Lo peor es que tiene el nombre encima ¿Que no lo es? ¡Tanta weón con M! ¿Viste que? Jodita, ¿M? ¿Qué pasa? ¡Tonto! ¡Tonto! R, no me insultes por favor No, tontito Me lo guarda ahí en Larry weón de la zona ¿Cómo? ¡Jajaja! 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 No te puedo buscar El weón idiota ¡Lay por favor! ¡Ah vamos a ver! ¡Idiota weón! ¡Halabar! 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 Cómo lo se como es de golej man No, chetumare No, si era todo Me agarró No, perdí Mentira Es el Maximus Tomate ganar tu otro like No Maxi Grunt La patita Gatito Oye, va a salir el dragón que tira fuego Ah, ya po Esa no Maxi Grunt No es que yo tengo mi lado femenino más sensible Más femenino Más femenino que el masculino O sea, yo soy un buen amanerado Aaaaaah Yo te ayudo Chucha Hice todo el daño posible Ah bueno No Concha de tu madre Chucha Me va a morder el oso weon Ah bueno, me va a tardar el sangre Perfecto Apúrate Kevin No, me agarro el oso putalada wea Estaba mirando al Kevin Ay Qué machito se largue weon Andrew Y de nuevo, el Maxi brilla por su ausencia Che feo Maxi No entiende No lo siento, que huevo Este niño no tiene sentimiento Tiene sentido Oye, bueno Huevo 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 Ay, ese chaval Uy, que huevo Amigo Venga, venga, venga Uy, la huea tonta No No, pero no peleen ¿Dónde está el Saikan? Ah, está atrás mío Ay Ah, me la equivoco ¡De nadres! Pfff Pfff Oles moco de vida, huevón No, tonto pesado ¡Eh! ¡Eh! Maranilla El Saikan, pobrecito Esto se muere Ay ¡Ay! No se muere ¡Sí! ¡Bien no! ¡También no! Vamos a los más tanques, huevo ¡Eh, jajaja! ¡Ah, huevo, no! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Qué pasa con ellos? ¿Se acuerdan que estamos jugándolo? Realmente está pensando en la jugada Syscar no quiere jugar ¿Qué estás haciendo Syscar? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando cualquier otra wea menos lo...? No sé... La instrucción femenina en la R Sí ¿Vas a sacarle a ellos? Todos mi hormona ¡Ah! ¡Fuera! No agarraron al Kevin Sin Sí Mira aquí nos falta el Psycam que está en base pensando en la jugada ¡Ya por Psycam! Ahí voy Debe tener una muy buena jugada que está empezando Yo creo que se va a hacer un penta ahora Chucha, nos separaron Maxi nos separaron de ti Maxi cagaste La red me ocupó al Psycam ¿Qué pasa? Yo los tuneo Buena Mati Juliao Llegó de Syscar ganó Güelo, sí Yo les dije Syscar Juliao tiró la pura lámpara en una jajaja era lo que necesitábamos? si, iba a planta toma esa lámpara poderosa lo atraje a todos pero esa lámpara no sé como chuche ganamos a TF la lámpara o como... ¿Cómo no cachas? Era una superlámpara si el Saikas la preparó... Varios minutos ¡Salta por el guatón, culio! ¡Salta por el chidori ahí! ¡Pishidori! ¡Pishidori! Pero no venía ¡No, en chileno! ¡No! ¡Reventado! ¡Damete, weá! ¡Gracias! ¡Ya, po! ¡Te lo doy el R! ¡Arry, no se muera! ¡Arry, no se muera! ¡Arry, no se muera! ¡Vaya! ¡Tekan, no se fuera! ¡Tekan! ¡Ahí va! ¡Gané maté! ¡Gané maté! ¡Gané maté! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora! Oye, saquemos Dragon, po vieja! ¡Ay, me luché! ¿Sai-Kan? Dígame ¿Sai-Kan? ¿Sai-Kan? ¿Qué pasó? No podía moverme, está ahí tú encima, güey Tonta coxina ¡Mancho que coxina! ¡Mancho que coxina! Voy a romper aquí un segundo Si, rompe nomás allá Rompe, rompe, rompe ¡Maxi, culiao! ¡Ay! Gracias, Maxis Gracias, Kevin ¡Chucha, se me esconectó el mao! ¡Pfff, tala, güey, ah, coxina! ¡Aaah! ¡Puta madre! Rompe, rompe, rompe ¡Losu, losu, gorro! ¡Pega la losu! ¡Viva, viva, viva! ¡Bueno, Kevin! ¡Aaah! ¿Desde cuándo? Es que no tengo memoria de que ganamos una partida en equipo ¡Y por favor, hermano! ¡Bueno, me salió! ¡Puta madre! ¡Aaah! ¡Aga! ¡Pue selective!